Buenas noches para todos. No, bueno, obviamente que las sensaciones de bronca por sobre todo el esfuerzo que hizo el equipo para, bueno, para merecer, creo que ni siquiera el empate era justo. Me parece que hasta incluso por la generación de juego era un resultado para llevarnos tres puntos. Siento de que ellos se encontraban con una situación propia de un desajuste nuestro, pero bueno, con esa bronca que genera cuando, pero a su vez esa tranquilidad también que la producción fue muy buena. Y después la otra, ¿qué le atribuyo la falta de definición? No, creo que son partidos, ahí el fútbol tiene tanta magia por justamente este tipo de partidos, donde un gana el que quizás pateó una o dos veces al arco y el equipo que más mereció termina con la mano vacía. Pero creo que son situaciones que a veces se dan en los partidos y bueno, tenemos que saber convivir, no perder la cabeza y seguir enfocados en sostener este nivel que venimos mostrando en estas primeras tres fechas. La verdad es que no me gusta hablar del arbitraje, es una situación común en el fútbol que vos mandas a hacer un cambio y que se presenta una situación y paras el cambio para que los dos jugadores que iban a salir estén en la situación que se generó en la dinámica del juego. Le dije que me pare los cambios y no sé, no entendí bien el motivo por el cual no solo no los paró, sino que encima me hizo uno solo. Pero bueno, ya está. Para adelante y a seguir adelante, uno sabe que es nuevo en la liga y tiene que seguir enfocado en el trabajo y en eso es lo que vamos a hacer. No, no, la idea es seguir trabajando con la planificación que veníamos teniendo, más allá de las modificaciones del calendario. Trabajaremos, sí, en esa semana un poco más larga que lo habitual, pero no tenemos programado ningún amistoso y la intención no es programar ninguno. Generó mucho, tuvo muchas situaciones y sobre todo en el primer tiempo, pero también en el segundo generó algunas más y por eso, yendo a lo concreto, la finalización, el ser contundentes para cristalizar en el resultado todo lo bien que se produjo desde mitad de cancha para adelante. Bueno, la verdad que conforme con sus intervenciones, con su ingreso, sin duda él está todavía en un periodo de adaptación, no solamente a lo que es la ciudad, el club, los compañeros, el equipo, sino también a una cuestión hasta de altura, que él no tiene tantos entrenamientos en la altura, así que sabíamos que había que llevarlo de a poco. Yo ya creo que con esta semana larga que tenemos por delante, él va a estar listo para competir por un lugar en el once de cara al partido con con rayados, así que estaremos avalando tanto a él como al resto de los compañeros para ver cómo seguimos compitiendo.